¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo poderosa que es tu mente? Nuestros pensamientos tienen un impacto gigante sobre nuestra vida, sobre cómo nos sentimos y cómo se ven nuestros días. Pueden incluso llegar a afectar el estado físico de nuestro cuerpo y cambiar por completo nuestro estado de ánimo. Nuestra mente puede ser nuestra peor enemiga o nuestra mejor aliada. De lo que se trata es de aprender a relacionarnos con ella, a escucharla, a dejar de juzgarla y de pelearnos con los pensamientos que tiene. Déjame demostrarte a qué me refiero con todo esto. Piensa en uno de esos días en los que te despiertas sintiéndote mal. En los que el estrés y la ansiedad te acompañan desde que abres los ojos. Normalmente esos días se caracterizan por estar llenos de pensamientos complicados e intrusivos. Y lo que quiero que recuerdes en este momento es cómo te han hecho sentir esos pensamientos. ¿A qué lugares te han llevado? Cuando la mente está estresada y ansiosa, normalmente se crea un ciclo de más angustia y preocupación del que puede ser difícil salir. Podemos llegar al punto de tener síntomas físicos como taquicardia y dolores de cabeza. Y lo más seguro es que las cosas que hagamos no salgan mal, o al menos las hagamos sin ganas. Ahora piensa en cómo sería todo si lográramos usar ese poder de forma opuesta. Si lográramos que nuestra mente estuviera más relajada y en paz. Que se sintiera bien y pudiera conectar con emociones y pensamientos que la llevaran a estar en calma. Esto nos permitiría transmitir esa misma sensación de bienestar al resto de nuestro cuerpo y a cada área de nuestra vida. Se dice que nuestros pensamientos nos pueden enfermar. Pero si me preguntas a mí, eso solo quiere decir que también nos pueden sanar. Así que ahí te van algunas cosas que puedes empezar a hacer para lograr este cambio. Para empezar a usar el poder de tu mente a tu favor. Lo primero que necesitas es tomar conciencia de tu mente. Dejar de vivir en automático. De esta forma puedes tener más control y empezar a tomar decisiones con intención. Así es como puedes intentar evitar que la mente te lleve por donde quiera llevarte, sin que te des cuenta de lo que está pasando. Otra cosa que es vital es ejercitar la mente. Así como nos preocupamos por activar los músculos del cuerpo, también es importante activar la mente. Darle algunas actividades para que la estimulen. Brindarle información que le interese. E incluso darle espacios de descanso y de entretenimiento. Pasamos demasiado tiempo detrás de pantallas. Así que busca crear estos espacios en los que realmente puedas nutrir tu mente. Una de las mejores herramientas que te pueden acompañar en este camino es la gratitud. Ya que siempre te permite volver al centro, conectar contigo y encontrar todo lo que vale la pena celebrar en cualquier momento. La gratitud es esa emoción que te abre los ojos a los regalos de la vida. Es lo que te ayuda a encontrar esos rayitos de luz en cualquier situación que estés atravesando. Y por eso es que puedes ser la mejor aliada para tu mente al momento de conectar con el optimismo y la plenitud. Así que todos los días, rétate a buscar al menos una cosa que puedas agradecer. Y por último, recuerda que todo tiene solución. Que no tiene mucho sentido estacionarnos en la queja para siempre y aferrarnos al pasado. Intenta respirar y buscar la forma de seguir adelante. La vida es complicada. Eso es cierto. Pero puedes elegir hacértela más fácil con el tipo de pensamientos que tienes y las partes de la vida en las que decides enfocarte. Que tengas un gran día.